Iván López Carlos 22 23 No sé, demasiado maniático, pienso Muy pesado Gracioso, yo creo que la metiera gracioso A ver, sí, soy graciosillo y eso, pero Gracioso mismo Simpático Tirar la mano y jonder la piedra No, el refrán De las moscas Lo que dice Pedro de Juan Dice más de Pedro que de Juan, ¿no? Más vale, más lo conocido que bueno por conocer Macarrones con tomate Con atún Con huevo, con carne picada Los macarrones con tomate Yo, arroz al horno Macarrones con atún Pechuga de pollo con pimientos Y alguna cosilla más que le meto ahí No soy de cantar en la ducha Pero yo sí, yo sí le meto Yo le meto mucho, ¿eh? Los vecinos le quejan Yo, yo le meto de todo A mí me gusta mucho cantar La de Ginés de Justin Quiles en acústico Espectacular Rezar antes de que pite el árbitro Antes del saque inicial Solo rezar y pedir salud y ayuda para el equipo A mí me gusta entrar con el pie derecho siempre Empezar con el pie derecho Carlos, Beitia Iván Pues sobre todo hablar Estamos todo el día hablando Y, pero si no, pues A él que no le gustan muchas series y películas Pues le suelo poner alguna Y poco más La verdad, no sabemos mucho Si no me pone pelis y series Que no suelo ver muchas La verdad, pues ver partidos de fútbol Los que haya Muy despistado Es un muy despistazo Es un empanado de locos Pero a la vez sabe mucho Sabe mucho de muchas cosas Iván, pues es una Es muy cabezón Y nunca tiene la razón Siempre le ganan todo Dándole Uno Pero es un tío muy Muy listo Y gracioso también Y está muy atento a todo Cabezón, yo creo El suyo Que es muy despistado Pero muy despistado No sé, siempre Si puede ayudarte Siempre te va a ayudar Eso es una virtud suya Pues lo que te he dicho antes Es que es muy atento Para todo Y más o menos Si necesitas algo Siempre está ahí Para echarte una mano Tanto sea para lo bueno Que también para lo malo Me gusta mucho Cuando cantan El himno Lo que pasa No me lo sé Porque tiene una parte Que es en gallego Y esa es la parte Como que más pegadiza Lo que pasa es que es en gallego Y se me complica un poco El de De la puteta De corazón ¿No? Es así Pero Es algo Yo solo me quedo con eso Y luego al final Como termina Celta 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 ¿No? Algo así Celta 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 Gracias por ver el video.